Un saludo familia Ram, bienvenidos a otro nuevo video para el canal y el día de hoy os vengo a hablar de una cosa que me emociona bastante A mi particularmente nunca me han gustado los anárquicos en Minecraft pero tengo un colega Avon Games Que te lo agradezco de corazón mi hermano por haberme descubierto este nuevo mundo, este nuevo servidor Y todo lo que son los clientes aquí y todas estas cosas Así que si te interesa el video de como unirte a esta tendencia de los Minecraft anárquicos Sin reglas, sin nada del estilo, quédate acá en el video y no te vayas Rueda presentación He contado todo pero yo os voy a dejar en el apartado respectivo, en mi sitio web, enlaces directos a los sitios donde podéis descargarlo O incluso la carpeta misma que yo sé, el Meteor Clean y el Baritone totalmente instalado Aparte de otros mod más que uso para el propio servidor Que si queréis contenido de este servidor me lo podéis pedir por mi canal de RGH Videojuegos Os lo voy a estar dejando, típica cosa de los hacks, del uso normal de estas cosas Tengo espadas loquísimas, nada de esto me lo ha regalado mi colega Todavía, dicho sea de paso, no hemos podido hacer la serie que queremos hacer anárquico Bueno, una cosa que acabo de aclarar antes de entrar al servidor o entrar en material del tutorial De todas las explicaciones, de la guía paso a paso que os voy a dar Primero que nada vais a necesitar para esto un servidor anárquico Que no tenga reglas de ningún tipo para poder hacer este tutorial sin ningún tipo de problema Y lo otro sumamente importante que vais a necesitar es un lanzador de Minecraft Yo lo voy a explicar en el video pero antes de todo eso Vamos a ir a acomodar a lo que vamos a usar el día de hoy Que sería el Minecraft, el mod del Baritone y el mod del Meteor Client Que es uno de los mejores clientes para hackear que existen en Minecraft Y esto obviamente es permitido sin ningún tipo de problema ni nada del estilo Desde acá desde Cuba os voy a mostrar esto pero también sirve para cualquier parte del mundo Y bueno, podéis tanto tenerlo como Minecraft Premium o como Minecraft No Premium sin ningún tipo de problema Y el server que vamos a usar en el día de hoy es 8B8T Una copia prácticamente del servidor más famoso anárquico que existe en Minecraft 2B2T Que el que no ha oído hablar de esto es porque nunca ha jugado Minecraft o está recién comenzando Así que sin más vamos a entrar en materia de tutorial y explicaros todas las cosas interesantes de este video Bueno familia, primero lo primero, vamos a ir con el Meteor Client El Meteor Client nos lo vamos a encontrar ya para la versión 1.20 o para la 1.21 Bueno, yo nunca recomiendo descargar la última versión pero sí os voy a recomendar que si lo querréis hacerlo Podéis hacer sin ningún tipo de problema, el servidor es totalmente compatible Yo os voy a recomendar la 1.20 y la 1.24 que es la que yo estoy usando actualmente Agradecerle a los dos desarrolladores de Synnils y a MindGames159 Porque nunca se me pega el nombre que han creado este increíble mod para poder jugar en servidores anárquicos sin reglas Acá tenéis sus canales de Discord, de Github, donde podéis ver el código Y también tenéis su canal de YouTube y su PayPal si le queréis donar Obviamente no son de aquí de Cuba, son personas totalmente externas Es bastante seguro el mod sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de fallo Cientos de personas lo usan a nivel mundial Un PayPal para donar Obviamente este PayPal para las personas que lo podáis permitir Y podáis apoyar a estos desarrolladores en el proyecto que están haciendo Lo pueden hacer, es totalmente gratis No tenéis que donar para poder jugar Pero bueno, si lo querréis hacer, lo podéis hacer Entonces una vez que pinchemos aquí donde dice Login Login nos va a llevar hacia donde podemos crearnos nuestra cuenta Bueno, ya yo tengo la cuenta creada Aquí lo único es colocar vuestro nickname Debéis de colocar vuestro correo Realizar el código catch up Y daros a registrar Casi 4 millones y pico de personas Utilizando el launcher todavía a día de hoy Otro caso de esta aplicación de Meteor Client Tiene muy buena integración con Discord Para poder jugar con amigos y varias cosas del estilo Una vez que ya tengamos aquí Debemos irnos a la parte del build Aquí podemos descargar las cosas Podemos apoyar el proyecto Podemos buscar aquí el apartado de los comentarios Del GitHub Tenemos las actualizaciones Las cosas que le van añadiendo, quitando Tenemos el mod de Balcon Un mod tan antiguo como prácticamente Minecraft Que básicamente sería una inteligencia artificial dentro de Minecraft Lo vais a poder bajar Igual para la última versión Lo vais a poder encontrar Ningún tipo de falla, ningún tipo de problema Lo podéis descargar en las páginas oficiales Las páginas de red de web perspectiva Aquí lo podéis ver Los directos links y todo Yo no lo voy a descargar Porque ya os lo tengo acá Y os tengo montado todo Pero yo voy a dejar en el apartado respectivo En mi sitio de juego Enlaces directos A los sitios donde podéis descargarlo O incluso la carpeta misma Que yo usé para esto real Para poderlo hacer Así que sin más repeticiones También deja vuestro video like Deja vuestro like Que se está perdiendo gente Dejen su like, su comentario Por favor Me ayuda muchísimo A seguir trayendo contenido cada vez más interesante Desde acá desde Cuba y para el mundo Así que vamos ya con lo último Servidor que vamos a utilizar el día de hoy 8B8T Un servidor muy antiguo Está muy bien Está sumamente entretenido Y gracias a mi colega Otra vez lo digo De Abandon Que lo pude descubrir Acá podéis ver todas las cosas Que tienen hechas Todas las cosas Que han hecho los propios jugadores Y veis un poco de la foto Del spawn De como está el día de hoy El spawn de 8B8T Totalmente destrozado Yo a día de hoy Ya me encuentro bastante lejos del spawn Estoy haciéndome mi base Todavía demoro su tiempo Pero la estoy haciendo Y una vez dicho todo esto Vamos a pasar A como creando nuestra versión En T-Launcher Otra vez Sé que soy un pesado del T-Launcher Pero acá es donde yo juego Y donde utilizo todas mis cosas ¿Cómo se descarga? Desde aquí Dándoles clic Y ya lo vais a tener directo ¿Cómo se abre? Pues le da el play Un momentico Espera un segundo Que termine de descargarse Porque se me está descargando todavía Cosas del internet de acá de Cuba Lo típico que ustedes conocen Bueno Como pueden ver aquí Ya se descargó el T-Launcher ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues darle clic Doble clic A nuestro instalador Es muy fácil Muy sencillo A ver Instalar un programa No es tan complicado Lo que es bueno Yo para haceros un video Más completo Y todo esto Me gusta enseñaros Cada uno de los pasos Y cada uno de los procesos Y obviamente Para instalarte el T-Launcher Necesitamos como tal Actualizar la librería Esto lo vas a tener que hacer Con internet La primera vez Después no lo vas a tener Que hacer más nunca Yo os lo aclaro Porque sí o sí Es importante decírselo A todo el mundo Después vas a poder jugar Normal con una cuenta local Sin ningún tipo de problema Le damos acá a continuar Acá a la hora de instalarte el T-Launcher Tener que ir leyendo poco a poco De todas formas Si seguís todos los pasos del tutorial No os vayáis equivocando No vayáis a tener Pues el problema de ningún tipo Y le damos acá a continuar Y una vez que eso Le damos a aceptar ¿Qué es lo otro que os podría salir Si de casualidad se os pide? Algún software Que se pueda instalar Aparte con el propio T-Launcher ¿Cómo se hace esto? Descargando e instalando el Java Lo podés hacer sin ningún tipo de problema O podés ir a la página oficial De Java De Oracle Y lo podés descargar Desde acá desde Cuba Lo vais a tener que descargar De un tercer sitio Pero desde cualquier otra parte del mundo Lo podés descargar oficial Y también podés agregar La mejor configuración Para vuestro GPU Lo que queráis hacer Yo no voy a instalar el Java En este momento Porque yo tengo el Java instalado Y una vez que esto Le damos a crear Como tal El acceso directo Y la ejecución de esto Yo no marco ninguna Estas dos opciones Porque esto lo hago yo manualmente Y eso es un buen señal Ya una vez que eso Le damos completado Le damos a aceptar Y todo listo Y todo sin problema De ningún tipo ¿Y cómo se configura T-Launcher? Pues bueno Esto es otra cosa Que os voy a explicar En un segundo También si os dais cuenta Antes de ir a la explicación Del T-Launcher Acá vais a poder ver Que tenéis como tal Para poder descargar el Java Y veis el nombre El archivo y todo O sea es totalmente legal T-Launcher no tiene virus Como mucha gente dice Ni ninguno de los launchers Que yo os recomendé En este video Así que cualquier persona Que escuchéis hablando de esto De todas formas Va a tener un video Más detallado Y va a acercar el tema Pero cualquier persona Que escuchéis hablando de esto Es puro spam Puro clickbait Y puras cosas Que es como todo Lógico Errores que han existido En Minecraft En ese sentido Tanto en el launcher oficial Como en todos los demás Launchers Y todos se han ido solucionando En el momento Prácticamente en un minuto En una hora Y bueno Básicamente Todos los demás youtubers Que os digan El archivo tiene virus Es totalmente falso A día de hoy Bueno familia El día de hoy Os voy a explicar Cómo instalar Java Tanto en el JDK Como en el JRE Que básicamente El JRE Es para poder ejecutar Los software Y todo lo creado En el lenguaje de programación Para los usuarios normales Los que más bien Utilizan el PC Para las cosas básicas Les va a servir Esta primera instalación Y también voy a explicar Cómo instalar el JDK Que básicamente Le sirve a los programadores A las personas Que necesitan hacer Algún código de programación O algo del estilo en Java Para ejecutarlo Es muy fácil Le damos doble clic A esta aplicación O le damos clic derecho a abrir Y acá le va a salir Esta ventanita Le podéis cambiar El origen de destino De la carpeta Lo podéis instalar Podéis leer los acuerdos de licencia Podéis hacer todas estas cosas O podéis eliminarlo Para las personas Que sean de Cuba A día de hoy Para poder bajar el Java Cualquiera de las dos opciones No lo podéis hacer Por la página oficial de Oracle Al menos que tengáis una VPN Si en vuestro caso Lo que es esto La VPN que yo recomiendo Bueno Pues la de siempre Bispong La de toda la vida Aunque hay ciertos VPN más Lo podéis bajar Sin ningún tipo de problema Y lo podéis utilizar el original Y si lo voy a ir a cualquier sitio De terceros Verificar bien Que el sitio Sea un sitio confiable Y todas estas cosas Prácticas diarias Acá como podéis ver Ya tengo el Meteor Clean Y el Baritone Totalmente instalado Aparte de otros mods Más que uso Para el propio servidor Que si queréis contenido De este servidor Me lo podéis pedir Por mi canal de RH Videojuegos Lo voy a estar dejando Por acá en una tarjeta Y vais a poder disfrutar De mucho del contenido Que tengo allá También tengo mis Digamos Mi par de recursos El mapa Que es para tener Mis hacks Sin mis cositas Y bueno Por acá tenemos La configuración Lo tengo para la 1.20.2 Versión Fabric Como siempre Y ya ustedes lo creáis Ya os lo he enseñado Previamente en videos anteriores Así que pasados por esos videos Y lo vais a encontrar De forma muy fácil Y muy sencilla Y una vez que eso Ya vamos a entrar Como tal en materia videojuegos Vamos a entrar al servidor A ver todas las cosas A testearlo Así que nos vemos Dentro del servidor Bueno familia Cosa importante Que cabe recalcar A pena que os conectéis Al servidor Vais a tener que ver Verificar de que tengáis El Meteor Clean Acá instalado Y todo sin ningún tipo de problema Así que vamos a entrar A un mundo primero Antes de entrar Como tal al juego normal A configurarnos Todos nuestros hacks Y nuestras cosas Como se acceden a los hacks Ahora se los voy a enseñar En un momento Y los hacks que yo uso Obviamente se pueden usar Todos los que están disponibles Pero yo nada más Os voy a enseñar esto Para que podáis ver Rápidamente Como funciona Y como es de práctico Otra cosa Super importante Tanto el baritone Como el Meteor Clean Necesitáis que sean La misma versión O sea del lado derecho O sea del chip derecho Vais a poder acceder A los módulos La configuración El UI Los amigos Que tenéis por el baritone Los perfiles Todas las cosas Todo lo que necesitáis Vais a poder activar O desactivar Vuestro hack Vais a ver Yo siempre traigo El autototem El autotools Estas cosas El autoenvil Para pepear Para todas estas cosas Porque dentro de este servidor Vais a poder encontrar todo Y bueno También tengo mis configuraciones Básicas Para poder jugar bien Sin ningún tipo de problema Bueno Para entrar en materia de servidor Tenemos que ir a un apartado Multijugador Acá ya yo tengo añadido Mi servidor de 8B8T Vais a ver que hay Capacidad para 800 jugadores Y que actualmente Están jugando 26 Así que vamos a entrar En un momento Pero primero que nada Debemos de tener Como tal Añadir un servidor Añadimos acá el servidor Y una vez que ya Digamos añadido el servidor Lo que tenemos que hacer Es buscar Nuestro Digamos que IP Y cogemos Le damos Click En este caso En el 8B8T Y cogéis Y le dais Añadir Fácil Sencillo Y no tenéis Ningún tipo de problema Ni o complicación 8 constructores 8 herramientas Vamos a entrar Porque al principio Entraron muy poca gente Y bueno Aquí como ves Está la cola Tenemos que entrar Tenemos que esperar A que nos cargue Todas estas cosas Estás viendo el video Por favor suscríbete al canal Para que la familia Siga creciendo Activa la campanita De notificaciones Para que seas el primero En enterarte De un nuevo video Deja tu comentario Y tu opinión En la parte de abajo Además de Dejar tu like Porque si no El editor se pone bravo Y no quiere seguir Editando más videos Para que tú sigas viendo Y comparte el video Ya que estás por ahí Con una persona Que le pueda resultar útil Registrando en un servidor Lo voy a repetir Por enésima vez Porque me gusta Explicarlo siempre Bueno familia Ahora os voy a explicar A cómo registrar En cualquier tipo De servidor de Minecraft A día de hoy En pleno año 2024 Y en el futuro Siempre lo vais a tener Que hacer así Como siempre sea ¿Cómo tenemos que proceder? Primero que nada Debemos entrar a un servidor Le vamos a entrar aquí Muy fácil Muy sencillo Al servidor Esperáis unos minutos Que los conectéis Y os voy a explicar Tanto cómo registrar Como cómo logiar Aquí veis Verificando que tu cuenta De Minecraft En tu cliente Y todas estas cosas Obviamente yo no tengo Cuenta de Minecraft Esto viene más bien Para las personas Que como tal No tienen Cuenta de Minecraft Aquí lo estáis viendo En pantalla Dice registre Ahora yo voy a poner Por ejemplo Supongamos Ponemos una vez La contraseña Y ponemos otra vez La contraseña Como vais a ver ahí Una vez que lo hagamos Dos veces Que es muy fácil Muy sencillo Dice Vuestra cuenta ya está Y si te desconectas El servidor Nada más tenéis Que poner Barra login Y ponéis Vuestra contraseña Una sola vez Y entráis Y ya os dice Que ya está conectado Obviamente esto es una cuenta Que yo os estoy enseñando Un servidor Latino Tanto sirve para Una network Como sirve para Un servidor normal Que tenga ciertos Y X minijuegos Os estoy usando esto Para poderles enseñar Cómo va Y cómo funciona Todo de forma muy práctica Y muy sencilla Poso importante Que acabo de aclarar Si no tienes cuenta De Minecraft Premio O sea Si no tienes El Minecraft Comprado Tienes que sí o sí En casi todos los servidores A día de hoy Registrarte de este modo Si tienes el Minecraft Comprado Normalmente Viene con tu cuenta Asociada Y bueno Si tienes el Minecraft Comprado Y entra en un servidor Que no sea oficial O un servidor Que no tenga Este sistema Tenéis que registrar Exactamente igual Como lo acabo de explicar Así que espero Que os sirve muchísimo Que obviamente No lo voy a enseñar Porque conseguiría Mi contraseña Y no estamos para eso Bueno Ya después Lo que es exitoso Ya podéis ver Que estoy acá Dentro del servidor Como podéis apreciar Tenemos nuestro hack Tenemos nuestro duper Como podéis ver Tengo un montón De shulkers Y un montón De cosas duplicadas Típica cosa De los hacks Del uso normal De estas cosas Tengo espadas Loquísimas Nada de esto Me lo ha regalado Mi colega Todavía Dicho sea de paso No hemos podido hacer La serie que queremos hacer Anárquica Esto va a demorar Un tiempo más Así que Lo vais a tener En un tiempo En el canal Pero bueno Yo estoy por acá Por unas buenas coordenadas Bastante alejado Lo vais a Me voy a chivatear Un poco Pero bueno Lo que vais a querer Venir a joderme Pues ya lo sabéis Tengo todo guardado Prácticamente Así que no vais a poder Hacerme nada A menos que me invocáis Un guider Que me lo puedo cepillar Súper fácil Tengo bastante Buen inventario Y todas esas cosas Aunque bueno No vengáis a invocarme 40 guider Si no me van a matar Y tengo mi cama Oculta por acá Porque digamos Que tampoco hay que ser Pontitos Y como podéis ver El spam me queda Tengo unos poblados Y unas cosas por acá Marcadas Y el spam me queda A unos cuantos bloques Como podéis ver por allá Estoy bastante lejos Literalmente Me fui bastante lejos Y me costó trabajo Porque ya este vídeo La segunda vez que os lo grabo Porque tenía que hacerles Un remake obligatoriamente El vídeo estaba un poco obsoleto Y todas estas cosas Típicas Y acá van a tener mi base Bastante alejada De todo lo que es el spam Y todas las cosas Y sí Sí disfruto muchísimo Jugando el anárquico Por lo que podéis ver En mi cara En mi rostro Y es totalmente entretenido Lo que sí os digo Pink más o menos Es bastante bueno Desde acá desde Cuba A jugarlo Y bueno Para los que querían jugar Al Minecraft Al Minecraft Es lo mejor Que vais a poder encontrar Y para otras personas Que vais a jugar De otras partes del mundo Lo vais a poder encontrar También sumamente divertido Y bueno Por aquí estoy como tal Nadando Veis todas las cosas Que estoy haciendo De la base Los avances Espero que no me vilgáis Y me matéis Y me ayudéis A hacer la base Mucho más gratificante Y me ayudéis muchísimo Adentro de ese vídeo Y espero que estéis En mi serie De la que vamos a hacer Todos juntos Y por acá Os voy dejando el vídeo Espero que hayáis disfrutado muchísimo Que os haya servido Que es lo más importante Y dejadme tu like Tu suscripción Y tu comentario Que es lo más importante Familia Para seguir comunicando Y trayendo contenido cada día De mejor calidad Para todos vosotros Nos vemos a la próxima Desde acá Me despido Chao chao Familia Se nos quiere Nos vemos Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo Por acá te voy a estar dejando Otro vídeo sugerido Del mismo tema O más contenido del canal Y acá abajo Podrás suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que seas el primero En enterarte De los nuevos vídeos Te mando un saludo Desde las gales de Cuba Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!